Ahí estamos, ahí estamos mis recetas, saluditos de parte del Titi Tigre 13 El original, oye, otro y de mi pequeña traviesa Aquí estamos en Paramount, California, Jiménez Soccer Vamos a grabarle un poquito de todo lo que vende aquí, eh Ya mi batería está baja, dice Pero vamos a grabarle un poquito de todas las camisetas, balones De estos zapatos para fútbol De todo, de todo lo que vende Y gracias, gracias siempre por haberlos conocido a Al Tato Y al 3 Corvette Ya entré, ya entré Vamos a grabar uno para el YouTube, un poquito nomás Para que vean cómo está su tienda, la número 1 De todo el sur de California Jiménez Soccer, aquí por Paramount, California Desde el norte hasta el sur de California Para que vengan aquí, les da buenos precios también, no crean Si se llevan mayor deuda, por mayor deuda es buen precio o es lo mismo No, no, es muy diferente Ahí está, ya vieron, eh Ahí está el Tato, él es el dueño Y hoy estamos en el viernes, viernes negro Viernes negro Estamos al 50% de descuento Ahí está Cerramos a las 6 de la tarde Ahí está el Tato, los invitamos para que vengan a comprar su gorra Miren Su playera favorita ¿Cuál quieren? ¿En América? Chivas, Pumas Cruz Azul Tigres Tigres no hay Son las más famosas, edad Del Tigre no hay Del Campeón No, no hay Oye Tato, esas son las más famosas Esas cuatro Las más grandes, pero las más grandes es de la América Tenía que decirlo, edad No, 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 si vendemos Digo, ahí está uno No, no, él no Y otra vez te quemó, eh Te está quemando No, no, el 90% es original Ahí está Ya ven, ya oyeron Un poquito de réplica en lo de niños Lo de bebés Y se vende un poquito aquí Esto lo estamos grabando para el YouTube Para que toda la gente los vea Los videos Y se dejen venir Cualquier día de la semana Los 7 días abres Nomás el lunes cerramos Nomás el puro lunes cierran Es el día del mandilón Ándale Pero ya de martes en adelante Aquí estás abierto Aquí estamos ¿De qué horas a qué horas abres? Abramos entre semana Abramos tarde De dos de la tarde Hasta ocho y media de la noche Ahí está, aquí yo Para que vean, eh Es de martes a viernes Y ya sábado y domingo De once a siete de la noche Todos los que salen de trabajar Por ahí como a las cuatro, a las cinco Tienen chance Cierra a las ocho Se dejan venir Y compran sus baloncitos Sus zapatos, su playera ¿Qué más vendes? De todo lo que es De la parte del fútbol De todo Abujetas también tienes También, zapatos, cintas De todo Miren, todas las camisetas que tiene No, no, tiene un friego De todas las playeras tenemos Lo más comercial Lo más comercial le da Ahí está, miren Jiménez Soccer En Paramount, California Los invitamos para que vengan, eh A comprar su baloncito Miren, ¿cuál les gusta? Rosita como al Tres Corber No, que pues ¿Quién dijo? Tú no andas quemando No, no, no No, pues Rosita Pero para dárselo a su sobrina Así ya te pasaste Pero Corber Para regalárselo a tu sobrina No me dejas terminar Miren, aquí tienen Hasta gorros Mira, de la América Ah, una bufanda de chivas Está bien, eh, eh No, yo no soy chivas Soy tigre ¿Verdad? Hoy no más del tato Están los balones bien bonitos, eh Que si yo pudiera patear Todavía me compraba uno Pero ya no puedo Me ando cayendo solo Me ando cayendo en jalos Son para niños Son para niños A ver Ah, de veras Oh, si puedo Ah, ya me puse a jugar aquí Ay, cabrón Ya le fallé No, ya no, ya no Ya no Ya le di mal Oye, no Si todavía pateo, eh Estamos esperando a Rula Nomás que no viene Y el profe Chava Y el profe Chava también Que ya venían Y que venían Pero no llegan Un pequeño video para el YouTube Para que vean todos los que Los que viven aquí Más bien, edad No, y el que no viva aquí También a lo mejor anda de vacaciones Un día Y aquí Aquí se dejan venir a la tienda De Jiménez Soccer Ya nos conocen Y nos vienen a saludarnos Ahí está Él es bienvenido El que quiera abrir Bienvenido Ahí está, ya dijo, eh El video lo está viendo Aquí estamos en Páramo, California No más busque Jiménez Soccer En Google Si le va a dar la ubicación rapidito Ahí está de volada Pues ahí está, miren Un pequeño video para todos ustedes De lo que hay aquí Ya con eso miraron un poco Al rato lo vamos a grabar Otro en vivo acá Para el Facebook Ahí busquemos en el Facebook También Como dice Tato Me voy y me fui Bye Adiós Titi Tigre 13 Pequena traviesa De puro calito Saluditos Y gracias a los dos Gracias a los nuevos amigos Del Tigre 13 Y la pequeña traviesa Bye 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 Tati Tati Gracias.